El intérprete de Ay Mala Mía, está de festejo Maluma Foto, Getty Images Maluma está de festejo celebrando sus 25 años de vida. El intérprete de Ay Mala Mía, sorprendió a todos sus fans cuando les regaló una foto en Instagram donde aparece el completamente desnudo. La imagen en blanco y negro es de cuando el cantante colombiano estaba niño. El pequeño Maluma se miraba feliz con una sonrisa de oreja a oreja. Los fans no tardaron en felicitarlo en los comentarios de la red social. Desde bebé estás hermoso, escribió una seguidora. Muchas felicidades amor de mi vida, orgullosa de vos, otra fan comentó. Hubo hasta una admiradora atrevida que le pidió al cantante volver a recrear la imagen ahora de grande. Oye Maluma, deberías recrear esta foto y mandármela, es para un proyecto de investigación. Ayúdame, decía la petición. ¡Suscríbete al canal!